En una casita Gloria ades En una casita Fuera en un salsa Fuera y santer Madre mía En una casita Amor, apesar de sufrir, no de ser, no de ser, no de ser, ella me lleve en el aire, no de ser, no de ser, no de ser, no de ser, ella me lleve en el corazón, No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Pura vanidad, lo dejes cariño, cariño verdad.